¡Llegaron los Bici Buffs! Bici Buffs, Bici Buffs ¡Son adorables! Bici Buffs, Bici Buffs ¡Hay tantos por conocer! Bici Buffs, Bici Buffs ¡Juegan a las escondidas y caminan solos! ¡Se ríen, gatean y hablan! ¡Ay, mira cómo se mueve! ¡Son tan tiernos! ¡Hora de tomar la leche! ¡Ay, cómo quiero a mis Bici Buffs! ¡Son todos tan hermosos! Distribuidor Oficial Intec ¡Suscríbete al canal!